El Liverpool es en soledad el tercer equipo de Europa con más Champions League, Copas de Europa tras el Real Madrid y el Milan de Italia. El equipo red está empatado en el tercer cajón del podio con el Bayern Múnich que también tiene seis entorchados. El conjunto inglés tiene seis máximos títulos continentales, cuatro bajo el formato de Copas de Europa, estos fueron 76, 77, 77, 78, 80, 81, 83, 84 y dos como Champions League en los años 2004, 2005 y por supuesto 2018-2019. Además el Liverpool accedió a tres finales en las que cayó en el 84-85, 2006, 2007 y 2017-2018. Tras eliminar al Villarreal en semifinales en 2022 jugarán la final de París ante Real Madrid buscando la ansiada séptima. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.